Mi Kao que voy a presentar ahora es en Kao, que también es una aplicación Kunkai de la Duna Kata, en este caso, este movimiento sale en el Naihanchi, en Karate, y en la séptima Bumse de Leekwondo, que es parecido a esto. ¿Sí? Es uno de los movimientos más raros que hay en Kata. Sí, normalmente, lo que explican es que tiene un puñetazo él por este lado y tiene una patada por ahí, entonces yo te hago esto, ¿no? Sí. Eso es lo que te explican tradicionalmente. Y los que sabemos Kyushu sabemos que eso es una tontería como una casa. Primero nadie ataca así y seguro intenta bloquear eso, así. Te quedas con los piños en el suelo. Claro, te lo rompen todo. Vale. Siguiendo las reglas de algún Kai sabemos que sí. Lo hago dos veces significa que lo puedo tanto hacer por la derecha como por la izquierda y que puedo hacerlo tanto arriba como abajo. Es decir, esto sería así o así. ¿Vale? Entonces, mi interpretación es sobre un agarrado de muñeca. Si yo hago este movimiento lo suficientemente fuerte, yo aquí escapo. Vemos que no sé alejar demasiado del tema de la Kata. Pero, si este movimiento no saliera bien, cualquier cosa, y quedo aquí, como la Kata hago... Fue tal, punto. Este movimiento. Firaos un poquito, que si no no va a salir en el vídeo. Firo aquí. Ciro aquí. Y en el segundo movimiento vendría al pulmón 7 que hemos trabajado en clase, y quedaría aquí, ¿si? Y seguirle con un golpe al intestino grueso, 17 o 18, para hacer la seguida, digamos que la Kata de Taekwondo lo que hace es esto. Después tira y viene aquí. Yo no voy a hacerlo como una defensa, sino que voy a hacerlo como un ataque. Es decir, esto liberarme, no sale, golpeo el pulmón al siguiente y desde aquí, tengo un poco por favor, ¿les? Desde aquí yo abro y... ¡El alexa! Perfecto. Un aplauso. Aplausos.